Fue un triunfo laborioso el de hoy. La verdad fue una escuadra rápida, no sé si la toco afuera, quizás sí. Suerte que el tanteador se mantuvo como estaba, si no hubiera sido problemático para muchos. Décimo tercera fecha de la apertura 1995. Se enfrentaban River y Peñarol. Peñarol tenía que ganar para ser campeón o empatar para definir ante Liverpool. Ganaba River con gol de Gaglia None al comienzo nomás del partido, pero luego esto acontecía fechas pasadas. Señoras y señores, muy buenas tardes. Última fecha del torneo apertura con la expectativa de saber si veremos o no la Vuelta Olímpica hoy aquí en el Estadio Centenario, donde Peñarol es visita frente al club atlético River Plate. Y Jorge Nieves a la cabeza de la terna, saliendo al campo de juego para este partido en el Centenario, en el Parque Rodó, a orillitas del Río de la Plata. Defensor recibe a Liverpool, Francisco Grimaldi. Muchas gracias Pablo, ¿cómo te va? Te cuento que ya empezó el partido entre Defensor y Liverpool. Defensor está en el arco, Robay. En la línea de fondo, Traversa, Ostolasa, Silva y Dos Santos. La mitad de la cancha, Flerkin, Hernández, Romero y Tejera. Ahora atacan Miranda y de Lima. Por Liverpool, Bogado bajo los tres caños. Suárez, Puentes, Díaz y Morán en la línea de fondo. Barilco, De Stefano y Guidi en la mitad de la cancha. Castro, Correa y Zioano en los atacantes. Adelante ustedes en el Estadio Pablo. Correcto, gracias Pancho. Ahí está River con Raúl Omar Otero a la cabeza. Con una situación particular que no deja de llamar la atención, pero sí de ser comentario de la semana. Fernando Álvarez, socio vitalista de Penerol, hoy en el arco de River. Pero ante todo está el ser humano y el deportista que hoy va a defender a River a muerte sin duda. Saludando River en el centro del campo. Con Fernando Álvarez en el arco. Tizcornia, Picún, El Chavo Díaz, Martins, Márquez, Gagli y Anone. Raúl Omar Otero, el hermano de Marcelo que va a jugar en Peñarol. Cabrera, Dos Santos y Roselo. Y ahí está Peñarol. La escolta de los campeones del fútbol de salón y también de los chicos de tercera división que se consagraron campeones hoy. Para que Peñarol salga al campo de juego en busca de la fiesta. La ovación para los brazos en alto de los capitaneados por Gutiérrez. Ferro, en el arco. Taiz, Gutiérrez, Aguirre Garay, Olveira, Baltierra, José Enrique de los Santos, Marcelo Otero, Darío Silva, Bengochea y Pachequito. Los suplentes de Peñarol mirando el partido con expectativa. Flores, Ropundo, Diego Martín Dorta, el Fede Magallanes y Martín Rodríguez. La salida de Martín Dos Santos, otra vez Martín. Martín, la llegada de Gaglianone. Gol, gol, gol de River, Pablo, Gaglianone, River 1, Peñarol 0, 2 minutos, Pablo, Gaglianone. Y nos vamos al Francini, ¿y gol de quién, Pancho? Gol, gol de Defensor, abre la cuenta para los Violetas, Juan Carlos de Lima. Un pase largo de Milanda para de Lima y definió como el que sabe, Juan Carlos de Lima. 27 minutos de la primera parte, Defensor 1, Liverpool 0, con 10 jugadores a los Violetas. Gracias, Francisco. Pasó a ganar Defensor y en este momento Defensor, Nacional y Peñarol están en la punta del torneo. Otero que no puede, Darío la lucha. Otero, el centro para Pacheco. Bengochea. Saque el arco. Vino el centro de Otero. Apenas la salva a Aldes, no llega Pacheco, pero por atrás Bengochea, que le erra el arco. La más clarita de Peñarol, que ahora sí empuja, intentando el empate. Robó Otero. Pide Bengochea por el otro sector, Pacheco. Para Darío Silva, fue la pelota. Para Bengochea y es el empate. Bengochea, el arquero. Alves. Fernando Alves. Se lo perdió Bengochea. Taiz. Sigue el fútbol, Pacheco. Están en una pierna, Alves. Taiz otra vez. Rebota la pelota y va al córner. Piso mal, Fernando Alves. En su pierna derecha es. A esta altura la figura de la tarde, Alves. Tapando un par de pelotas decisivas para que Peñarol lo empatara. Bengochea. El mano a mano con Alves. Lo tapa bien, le cierra bien el arco a Alves. Y en esa jugada es la que pisa mal cuando retrocede. Allí están los que esperan en River. El portero de Cirelo, Gómez, Silvera, Delors y Lecris. Otero, Diego Martín Dorta. Vuelve a la primera de Peñarol. Y salió Nelson Olveira el número 5. Los Santos. Roselo. La marca desde Los Santos. Uy, cómo se fue Roselo. Sigue Roselo. Roselo al medio. Y la saca el Tano Gutiérrez cuando caían Taiz y Wilmar Cabrera en el área. Otero. Otro centro. Wilmar. Saque de arco. Desequilibre Roselo. Está ganando el tándem Roselo-Dos Santos fundamental en River. No hay nadie con oficio de marcador de punta en Peñarol. Roselo al medio. Entra Wilmar Cabrera con Taiz. La pelota queda bollando. Y el Tano Gutiérrez la saca fuerte y lejos. Y en este momento el anuncio del empate de Liverpool y defensor 1 a 1 los deja solos en la punta a Peñarol y Nacional con este resultado. Andal Francini me dice el señor director. ¿Cómo fue ese gol, Pancho? Y fue de pelar, Pablo. Ahora lo vamos a ver. Un saque largo al corazón del área de Suárez. La peina Díaz para el Seco Rodríguez. Y supuestamente Traversa lo toca al Seco Rodríguez. Batea Castro, como el que sabe William Castro. 19 minutos del segundo tiempo. Defensor y Liverpool 1 a 1. Gómez, Wilmar, Dos Santos y Roselo solitos. Dos Santos. Dos Santos para Roselo. Sete de arco. Otra más para River. Que arriba más que Peñarol. Está más cerca River del segundo que el empate. Dos Santos. Dos Santos. Toca para Roselo. Lo va a cruzar Taiz ante la salida del cerro. Define Roselo. Y sale un metro desviado del palo derecho del arquero de Peñarol. Roselo, Dos Santos. Con ese tando en Río está cerca. A ver, mostrános ese gol, Pancho. Y fue de nuevo de penal, Pablo. El centro de Castro. Un increíble mano de Abreu. Y penal, indiscutible penal que cobra la Rosa. Y ahora vas a ver cómo le pega el Pato nuevamente. Se la cambia de palo totalmente a Romay. El Pato, ahí está. Gol. Y Liverpool a un paso de ser campeón. Un título que sería histórico para la gente de la cuchilla. Miren el festejo de Castro. Locos de la vida los negros azules. Vengo Chea. Vengo Chea. Sigue Pablo. Otra vez Vengo Chea. Torta. Sube Washington Tice. Arcadillas. Martín Caglianone. Vengo Chea. Washington Tice habilitado. Tice, Tice, Tice. Anda, anda. Yo la quiero ver, eh. Por favor, señor director. Algo que puedo asegurar. En línea levantó el banderín cuando partió la jugada. Eso te lo puedo asegurar. Veámosla. Pero por favor. Míralo a Picún. No, está habilitado por lejos. Una vida habilitado. Una vida habilitado. El jugador de Peñarón. Gregorio Pérez. Ya se le fue la tranquilidad. Ya, ahora. Está como loco, eh. Le quedan pocos minutos a Peñarol. El arranque de Vengo Chea. La marca de Picún. Vengo Chea. ¡Otero! No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No, 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 vale. Dice el árbitro que estaba fuera de la pelota cuando Vengo Chea mandó el centro. Yo lo miré en línea y me pareció que no levantaba la bandera, eh. A ver. Vengo Chea, atrás. Sí. Después aparece el atero. Fue clarísima la reiteración. Estaba afuera Vengo Chea, eh. Otra vez. Ahí se va Vengo Chea. Sigue. Por centímetros, pero toda la sensación que estaba afuera el balón. Agallanes. Aguirre Garay, mirá. Estaba fuera del área. Claro. Estaba fuera del área Alves. Tarqueta amarilla para el arquero de Peñarol. Ahí viene el centro. Sale Alves y está fuera del área. Claramente. Se pasó en la carrera. Alves. Qué tiro libre tan peligroso. Liverpool está siendo campeón en este momento de la tarde. Una barrera de River y a continuación una de Peñarol. Alves perdido en la boca del gol. El Chavo Díaz que se va al palo. Vengo Chea. Gol. Gol. De Peñarol Pablo Javier. Vengo Chea. 42 minutos. Vengo Chea. Peñarol 1. River 1. La zurda de Vengo Chea la pone justa. Justa. Por arriba de la barrera. Entra en el ángulo. Alves queda parado. No tiene nada que hacer. Entra en el rincón exacto del balón. Golazo de Peñarol para forzar una definición con Liverpool. Y se muere Vengo Chea. Lo están expulsando. En la roja para Vengo Chea que ahora quita su mamiseta por haberse sacado. Pero es un festejo que está bien. Hay que exteriorizarlo. Pero es una tontería porque queda fuera de la definición del torneo. ¿Cuántos errores juntos? Y los altoparlantes dijeron el 2 a 1 de Liverpool. Claro. El jugador no está pensando con la cabecita y haciendo cuentitas de cómo queda la tabla. Pero igual por eso es que Darío mira y le pregunta a Gregorio si... ¿Cómo vas Liverpool? ¿Qué hacemos? Escuchando la trámite. Terminó. Terminó el partido. 45 minutos. Jugaron con 30 segundos. Se pierde una oportunidad histórica Peñarol. Hoy si hubiera ganado en este contexto frente a River ya sería el campeón de la apertura. No jugó bien. River logró un buen encuentro. Consiguió un gol a los 2 minutos. Y en definitiva Peñarol con esa remetida final. Con un montón de cosas que ocurrieron en los últimos 5 minutos. Logra este empate y ahora está forzando la definición con Liverpool dentro de muy pocos días. Digo que más allá de haber empatado al final igual se queda un poquito de sabor amargo. Porque igual se va a poner una final recién el miércoles. Sí, una lástima pero Peñarol hizo méritos para empatar y creo que... Bueno, dentro de todo no es un mal resultado porque se nos estaba yendo el campeonato y bueno, ahora es que fue en la final. Terminaron 1 a 1. Y por supuesto que los invitamos muy especialmente para la finalísima de la apertura entre Peñarol y Liverpool. Porque así lo han querido los resultados de esta última fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!